¿Has soñado toda tu vida con estudiar nuestro pasado y unirte a estas excavaciones? ¿Qué deberías estudiar y qué pasos debes seguir para convertirte en arqueólogo? En definitiva, ¿cómo estudiar arqueología? Pues hoy vamos a verlo. Puede que seas una de esas personas tan apasionadas por la arqueología que te plantees trabajar en ello, ya sea a tiempo completo o parcial, pero, como ocurre en muchos casos con profesiones poco habituales, no solemos tener el plan de estudios o mapa de la ruta que tenemos que seguir. Pues no te preocupes, hoy vamos a ver el camino para estudiar y dedicarte a la arqueología. La arqueología es una disciplina científica ligada a la investigación de la historia, que se encarga del estudio de las culturas humanas del pasado a través de sus restos materiales, ya sean construcciones, obras de arte, objetos cotidianos o cualquier manifestación material de su cultura. Tradicionalmente ligada a los estudios universitarios de historia, se habla de la arqueología como una disciplina en sí misma, como también ocurre con la paleontología. Y es por ello que no hay una única manera de formarte en arqueología. En la actualidad, existen grados en arqueología, como por ejemplo en la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Autónoma de Barcelona. En este caso, tras el estudio de estos grados, ya tendrás el título de arqueólogo. Además, mediante el TFG, el trabajo de fin de grado, se preparan los estudiantes para realizar una aproximación al trabajo práctico del arqueólogo. Otra opción y la que ha sido tradicionalmente la vía principal, es el grado en Historia, que en muchos casos está compartido con Geografía o Historia del Arte. En este caso, la obtención del grado te faculta como historiador, pero siempre puedes realizar un máster en Arqueología. En la actualidad, hay mucha oferta de másters, como el Máster en Arqueología de la Universidad de Valencia, el Máster en Arqueología Prehistórica de la Universidad Complutense de Madrid, el Máster en Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid o el Máster en Arqueología de la Universidad de Granada. Por supuesto, también hay másters más especializados en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana, como es el caso de la Universidad de Burgos o la Universidad Rubila y Virgili. Pero además, si tu intención es dedicarte a la investigación en Arqueología y quieres formarte como investigador u optar a trabajos de conservador en museos o docencia en Arqueología en Universidades, el paso por el máster es necesario como primer paso para conseguir un doctorado. Un doctorado es el máximo rango académico al que puedes optar y que te acredita como experto en tu especialidad, ya que, para su obtención, deberás realizar lo que llamamos una tesis doctoral, que es un trabajo de investigación con aportaciones completamente originales, es decir, tus propios resultados de investigación, tus primeros descubrimientos. Por cierto, la mejor manera de entrar en este mundillo todavía siendo estudiante, es acercarte a un departamento de Arqueología y ofrecerte como voluntario para trabajo de campo y laboratorio, y también entablar contacto con los profesionales que trabajan en tu propia universidad y probar si la experiencia de excavación realmente es lo tuyo. E incluso, también te puede ir bien participar en algún congreso como oyente, ya que esto te permite contactar con gente que trabaje en temas que te interesan. Y nada más, si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos y así que no olvides suscribirte, darle a la campanita, para así recibir notificaciones y seguirnos también en las redes de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de Arqueología y Paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.